Bueno, para que también veáis un poco lo que estáis comprando y por qué Cortinadecor nos podemos diferenciar de otro producto de medida estándar o de otros competidores. Uno de los puntos importantes en un store enrollable es el grosor o el diámetro del tubo. En Cortinadecor utilizamos un tubo de 43 milímetros. Es un tubo de aluminio que va a garantizar que el store tenga la rigidez que debe de tener. Interiormente está reforzado con unos nervios de aluminio que hacen que el tubo no pueda pandear y nos dé una garantía sobre el store que vamos a colocar. También es muy importante el soporte. El soporte que utilizamos es un soporte de hierro de gran durabilidad. Cuando se coloca, ya sea a la pared o al techo, tenemos una tapa, no es que cubra el lateral, sino que también cubre los tornillos que hemos puesto. Por lo cual, estéticamente, el resultado es muchísimo mejor. Sobre el sistema de accionamiento. El sistema de accionamiento que utilizamos es un sistema para tubos de 43. Dependiendo del peso, es decir, de la cantidad de tejido que tenga el store o de lo grande que sea el store, tenemos dos posibilidades. El sistema normal, que nos va a permitir subir y bajar un store hasta una medida aproximadamente de 1,60 de ancho. Y luego el sistema con desmultiplicación, que lo utilizamos para cortinas de superior medida y que también nos va a garantizar que la subida y la bajada del store sea correcta. Son sistemas que llevan ya tiempo testeados con nosotros en el mercado y que tienen una garantía de tres años, incluso de mucho más.